Descubren un nuevo templo bajo la pirámide del diablo en Guatemala dedicado al sol nocturno, en el Zotz, el templo dedicado al dios del sol nocturno ha maravillado no sólo por su imponente estética sino que podría también jugar un papel de gran relevancia para el estudio de esta cultura, un equipo de arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses ha descubierto en el norte de Guatemala un templo que certifica el culto que los antiguos mayas profesaron hacia el sol. El templo del sol nocturno fue hallado debajo de la impresionante pirámide del diablo que fue creada con la intención de mirar y ser visto y consta de una decoración sublime. Según los arqueólogos, el templo del sol nocturno anuncia su presencia cuando el sol sale por el este y se hunde en el horizonte y representa una danza, una coreografía con el sol. Se encuentra en el sitio arqueológico, el Zotz, que según los expertos significa, cueva de murciélagos, ubicado en el departamento de Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, cuna de la ancestral civilización maya y en la iconografía del templo se contempla la glorificación al sol, por parte de los mayas, ya que el astro rey se representa en las fases de salida, esplendor y puesta de sol, explica Edwin Roman de la Universidad de Austin, Texas, que trabajó en el proyecto. El majestuoso templo data del clásico temprano, aproximadamente entre los años 350-400 d.C. y se ubica a 190 metros sobre el punto más bajo en el Valle de Buena Vista, y a 160 metros sobre el nivel de la plaza principal del Zotz, tiene 13 metros de altura, y presenta múltiples niveles que preservan la estructura interior del agresivo clima de la selva tropical, explica el Thomas Garrison, un arqueólogo estadounidense que trabajó en el hallazgo. El Valle de Buena Vista fue una de las rutas más importantes de comercio entre las zonas este y oeste de la región maya de Petén, conocida además como una ruta de conflicto dinástico, ya que esta región actuó como amortiguamiento, entre los antiguos reinos de Tikal y Huaca. Las investigaciones fueron realizadas por expertos guatemaltecos y estadounidenses, quienes afirman que el descubrimiento es sumamente relevante por sus características. Arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses hallaron un templo que demuestra el culto que los antiguos mayas tuvieron hacia el Sol. El Templo del Sol Nocturno, fue descubierto en el sitio arqueológico El Zotz, el cual se localiza en el departamento de Petén, a 500 kilómetros al norte de la capital de Guatemala. Durante la presentación del hallazgo en el Palacio Nacional de la Cultura de la capital guatemalteca, el arqueólogo estadounidense Thomas Garrison, explicó, El Templo del Sol Nocturno es una subestructura de la pirámide del Diablo. Se trata de una escultura increíble por su arte y función para honrar al Sol. Además de la participación de Garrison, de la Universidad de California, Estados Unidos, en las actividades arqueológicas contaron con el trabajo de Stephen Austin de la Brown University y Edwin Roman de la Universidad de Austin, Texas. El experto detalló que el templo se ubica a 190 metros sobre el punto más bajo en el Valle de Buena Vista y a 160 metros sobre el nivel de la plaza principal del Zotz, cuenta con 13 metros de altura y posee múltiples niveles que preservan la estructura interior del clima de la selva tropical. Es sabido que el Valle de Buena Vista fue una de las rutas más importantes de comercio entre las zonas este y oeste de la región maya de Petén. Esta vía se conoce como una ruta de conflicto dinástico, pues el área funcionó como amortiguamiento entre los antiguos reinos de Tikal y Huaca. Por su parte, Roman explicó que en la iconografía del templo se contempla la glorificación al Sol del lado de los mayas y muestra cuatro fases del astro. En la primera etapa el Sol está representada por un pez, el cual aparece en el horizonte, en la segunda fase el Sol del mediodía fue plasmado como el que bebe sangre, mientras que en la tercera, el Sol nocturno es identificado como un jaguar feroz. Esas fases coinciden con los hechos descritos en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Esta pirámide fue creada con la intención de mirar y ser visto, está pintada en un saturado rojo y desde la cual se puede observar las cresterrillas de los templos de Tikal, agregó el científico. Los trabajos de exploración arqueológica en el Zoots, palabra que significa, cueva de murciélagos, se ubican a 23 kilómetros de Tikal y fueron iniciados en 2006, financiados por distintas universidades estadounidenses.